La música dance forma parte de nuestra vida. Es el complemento imprescindible de nuestras fiestas. Ahora, por primera vez, tienes la oportunidad de encontrar todo lo mejor en... Pioneer, de álbum 2000-2010. Diez años de la mejor música dance del planeta. Más de 70 números uno. Más de cuatro horas a un precio insuperable. Edición limitada disponible en iTunes, IbizaDanceClub.com y en cuatro CDs. Pioneer, de álbum 2000-2010.